Ella es una de las mujeres que corren presurosas junto al lago de Cuitseo al ver llegar los pescadores con las mojarras, los charales y peces borregones frescos. Seca las mojarras y las lleva a vender posteriormente, casa por casa, rancho por rancho. Charadito seco o fresco, o de estas asaditas, las asa uno y las limpia uno, las lava uno y las lleva uno a asar en horno y ya las lleva unas asaditas. Antes era artesana de petates que fabricaba con tule de lago, pero dejó eso por falta de venta y posee mucho trabajo y poco valorado. Por eso, ahora vende charales. Porque ya también los pagan bien baratos. Baratos y luego en el tiempo de los fríos se los reventaban las manos de aquí. Y los andaban, bueno, cuando estábamos chicas, nosotros antes que daban, cuando todavía no me casaba, yo me acuerdo que yo me reventaban bien harto las manos de aquí y me echaba pura veladora de las que prende uno, como era, de los disjuntos. Y ya esa era la crema. Pues también ahora, no creo que también ahora nos sobra para las cremas, no. En veces nos andamos echando también cremita, de esa de veladora o de este vaselina que le nombra uno. Pero no, este, ya dejamos de ser petates, ya lo bien barato es que nos los pagaban y ya mejor. ¿Y era mucho trabajo? Ay, sí. Se cansaba uno bien harto. ¿Poco valorado el trabajo de ustedes? Sí, es poco. Fíen los chagales porque las clientes a veces no tienen dinero. Prefiere dar crédito que regresar con las cubetas llenas de pescado. Este, pues como también las señoras no tienen dinero y luego más ahora que no hay trabajo también no tienen dinero y por eso los dejamos fiados, detráennolos, mejor los dejamos fiados. Pues sí. Ya hasta el siguiente día, a veces a los ocho días, a veces pues hasta el mes, a veces hasta el año, a veces hasta el mes de baño. Bueno, a según, a según, este, las señoras tienen dinero también porque es que cuando les pagan de pobreza ya dicen, a puro pagar. ¿De la oportunidad? Sí, de fortunares. De apuro pagar. ¿De los 70 y más? Sí, de los 70 y más también. Y ya dice uno, pues yo así que era que les den pues para que nos compren pescaditos y nos paguen. Es cuando nos pagan ellas también. Vende por medida, de a montoncito de 10 pesos. Como sea, se ajusta a sus clientas que en su mayoría son de bajos recursos. No, de a 10 pesos. ¿De a montoncito? De a 10, de a 20, de a 30, de a 50, según nos compren. También no. ¿Ahí usted le tantea? Sí, le tantea uno. Porque compra uno el pescado, a veces así pesado, el kilo. Pues nos lo dan caro el kilo y luego también, pues más o menos calcula uno. Porque tampoco uno va a dar, que esté grande, si pues lo da uno a 40, 50, pero no a 50. Yo nunca he dado a 50. Trabaja porque es una costumbre hacerlo ahí en ese rancho. Ella sí tiene marido. Seferina Lázaro dejó la actividad de artesana en la elaboración de petates para convertirse ahora en comerciante de charales, los cuales oferta por las diferentes comunidades de esta región. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.